Y atención con lo siguiente, porque la falta de una adecuada higiene puede provocar parásitos en adultos y niños perjudicando su salud. En el siguiente informe, sepa en qué momento debe acudir a un especialista y qué recomendaciones debe seguir. Los parásitos pueden traer serias complicaciones para la salud, como la anemia, retraso en el crecimiento y enfermedades crónicas en el estómago. Especialistas del Instituto Nacional de Salud mostraron los parásitos más comunes que pueden contaminar el cuerpo humano de niños y adultos. Este que tengo aquí en la mano derecha es el oxyuro, es el parásito más frecuente en niños. Tenemos que produce bastante prurito, bastante escosor. También existe la lombriz intestinal. Aquí podemos ver cómo es que pueden parasitar a nuestro intestino delgado. Provocando que ya no cumpla su función y ya no absorba nutrientes. Los alimentos mal lavados como vegetales y frutas, además de carnes y animales, son los que potencialmente pueden transmitir parásitos. Por ello es importante conocer las señales de alerta para acudir con un especialista. Vendría a ser la somnolencia, la falta de apetito, el abalonamiento del abdomen, el dolor intestinal. Las recomendaciones para prevenir los parásitos son la adecuada desinfección de frutas y verduras y el correcto lavado de manos. El Ministerio de Salud realiza la campaña gratuita de desparasitación a nivel nacional hasta fines del presente mes. Toda persona a partir de los dos años puede acudir a cualquier establecimiento de salud más cercano y llevar el tratamiento correspondiente. Muy bien.